Esto que estamos viendo se llama mapa mapa de volumen mapa de volumen del rostro o sea que es algo así como una simplificación de las zonas que se verán afectadas en el rostro humano en caso de que una luz intensa esté cayendo sobre la cara sobre el rostro más o menos de esta manera se vería afectado el rostro el rostro humano y la idea es que se pueda repetir muchas veces o sea que la persona el interesado en el dibujo pueda repetir muchas veces este dibujo este mapa de manera que se le vuelva una cosa automática el poder dibujar esto espero que se esté entendiendo lo que lo que estoy diciendo o sea que esto que estamos viendo es un separar como en alto contraste más o menos las zonas que se verían afectadas de manera más drástica por una luz fuerte que desde luego genera también una sombra fuerte en el rostro aquí solamente estamos imaginando el puro rostro no nos vamos a meter con el cabello estamos con el puro rostro y hay varios de estos mapas que podríamos en algún momento ver pero por el momento es este así que voy a empezar a rellenar con negro estamos imaginando que esto negro que estoy poniendo son las sombras generadas por una luz fuerte al caer sobre un rostro humano aquí estaríamos pensando que es un rostro masculino un rostro masculino porque el rostro femenino tiene más suaves sus líneas su forma es en general más suavizado todo y aquí estamos pensando que es un hombre un personaje masculino el ser humano masculino el hombre tiene facciones más toscas más fuertes más duras si vas a hacer este ejercicio te recomiendo ampliamente que lo hagas no una vez ni dos sino muchas veces ya dije para que se te vuelva algo automático que lo sepas como de memoria o más bien de memoria y de esa manera podrías tú dibujar de una manera correcta el volumen el volumen se puede dar a entender no solamente con degradados aquí estamos trabajando una especie de alto contraste como ya dije hay variaciones porque una luz fuerte puede caer sobre un rostro de muchas maneras desde varios ángulos y aquí es solamente uno de tantos de esos o de esas posibilidades de la manera o de las maneras en que la luz una luz fuerte directa como la del sol digamos en el en cierta hora del día que le da así directa sobre directamente desde arriba a una persona y provocaría este tipo de sombras sombras intensas en el rostro humano en la cara de una persona acuérdate que si te sirve este ejercicio puedes encontrar muchos otros más muchos otros ejercicios más de dibujo artístico ya sea básico o avanzado simplemente puedes buscarlo en en internet en youtube donde tú quieras en las principales redes sociales como método de dibujo artemio guevara ahí está se llama mapa de volumen mapa de volumen y este en este caso es una especie de alto contraste yo soy artemio guevara y te saludo desde ciudad de mexico y te saludo Gracias.